hola en este vídeo vamos a ver qué son los múltiplos y también los submúltiplos y los divisores yo soy Diego Fercho bienvenidos a este nuevo tutorial empecemos para entender este tema de los múltiplos basta con que miremos una multiplicación cualquiera o la regla general que es esta a por b igual a c de esta expresión que podemos decir que c es un múltiplo de en este caso de a entonces esto porque porque es que existe un número en este caso es b que multiplicado por a nos va a dar a c es decir que cuando un múltiplo un número es múltiplo de otro es porque hay una multiplicación con otro tercer número que nos va a dar ese número listo pero podríamos decir lo mismo con b es decir que c es múltiplo de b también porque por lo mismo porque hay un número a que al multiplicarlo por b nos va a dar a c es decir que c es como si fuera múltiplo de a y de b porque su producto pues nos da ese resultado a ver miremoslo con un ejemplo por ejemplo tenemos esta expresión perdón 5 por 4 igual a 20 aquí qué pasa entonces podemos decir lo siguiente que 20 es múltiplo de 5 pero también podemos decirlo con el otro término podemos decir que 20 es múltiplo de 4 listo vamos a ver algunas propiedades entonces para ello empecemos aquí con la siguiente expresión nos dicen que el 0 en este caso el 0 es un múltiplo de cualquier otro número porque porque es que cuando multipliquemos a 0 por un número nos va a dar 0 si esa es una regla básica entonces el 0 se convierte en un múltiplo de cualquiera miremos otra otra propiedad si c es un múltiplo de a entonces c más c es igual a otro número que también va a ser múltiplo de a en este caso es decir que d es múltiplo de a y entonces también podemos decir lo siguiente si c y d que son dos números diferentes son múltiplos de a entonces podemos sumar los temas de que nos va a dar otro número que en este caso coloquemos lee que también va a ser múltiplo de a visto vamos a la siguiente propiedad nos dice que si a es un múltiplo de c y también tenemos otra que es que se es múltiplo a a su vez de b entonces que podemos relacionar allí que a también es múltiplo de b en la relación hay entre los tres ok vamos con la siguiente propiedad esta nos dice que todos los números son múltiplos bueno todos los números enteros son múltiplos del 1 esto porque se da por la siguiente expresión que 1 multiplicado por cualquier número nos va a dar ese número ok miremos ahora unos ejemplos aquí nos piden que hallemos los múltiplos de los siguientes cuatro números que hacemos para hallarlos simplemente multiplicamos cada número por el 1 por el 2 por el 3 o el 4 y así sucesivamente miremos el primero los múltiplos del 2 entonces serían que por ejemplo el 2 el 4 el 6 el 8 el 10 12 14 porque lo estamos multiplicando por 1 por 2 por 3 por 4 listo entonces en los múltiplos del 6 también serían 6 12 18 24 30 o los múltiplos del 10 serían 10 20 30 40 incluso 100 200 500 si es como si estuviéramos repasando las tablas de multiplicar los múltiplos del 30 30 60 90 120 150 y así sucesivamente ahora revisemos otra definición importante la de los divisores entonces nos dice lo siguiente que si c es un múltiplo de a entonces podemos decir de aquí que a es un divisor de c ven es como la inversa veamos dos ejemplos aquí tenemos que 6 por 4 es igual a 24 entonces cuáles son los divisores aquí podemos decir que 24 es un múltiplo de 6 o también de 4 y podemos decir que 6 es un divisor de 24 lo ven miremos por ejemplo 10 por 3 que es 30 aquí podemos decir que 30 es un múltiplo de 3 pero que 3 también es un divisor de 30 listo miremos esta otra definición también muy importante la de los submúltiplos para entenderla miremos lo siguiente a es un submúltiplo de c si c en este caso si tiene que cumplir que c contiene varias veces o n veces a a es decir que c es un número más grande que la contiene varias veces como así miremos la siguiente el siguiente ejemplo 4 es un submúltiplo de 36 por qué porque 36 es 9 veces 4, ¿lo ven? entonces vamos a revisar el siguiente ejemplo también 25 es un submúltiplo de 75 ¿y esto por qué? porque 75 es 3 veces 25 o sea 3 por 25 es 75 o sea que la regla básica para encontrar un submúltiplo es que tomamos un número y este debe contener a otro número más pequeño varias veces 1, 2 o 3 pero que no nos sobre nada miremos los siguientes ejercicios nos piden hallar los múltiplos de 40, 60, 80 y de 20 del 40 entonces tenemos que se pueden contener el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, 20 y el 8 en el 60 también podemos contener varias veces el 1, al 2, al 3, al 4, al 5, el 6, el 10, el 2, el 15, el 20 y el 30 son los únicos números que podríamos contener de forma exacta del 80 podemos contener el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, 16, 20, 40 y el mismo 80 ¿por qué 80? porque el mismo número se contiene una vez del 20 tenemos el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20 ¿listo? bueno con esto terminamos este vídeo espero que les haya gustado, que hayan entendido el tema no olviden suscribirse a este canal no olviden también enviarme sus comentarios nos vemos entonces en un próximo vídeo